El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Dice aquí San Pablo a los hermanos de Corinto, a los corintios, que la palabra de Cristo Jesús ha sido un sí en favor de la humanidad, en favor de los hombres. Todas las promesas se han cumplido en él. Dice por él podemos responder amén a Dios para gloria suya. Y Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros, como ungidos, como cristianos. Hemos sido sellados en este sí del amor de Dios y en nuestros corazones de esta prenda, estas arras, este espíritu que nos es dado con generosidad. El cual hace, como vemos en el Evangelio, que podamos ser en él, sal y luz del mundo. Sal de la tierra, luz del mundo. Para que los hombres, viendo las obras, que son obras de Dios, de vida eterna, den gloria al Padre. Salar e iluminar es darse, es servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Su vida, Jesucristo, ha sido un salar e iluminar el mundo. Yo soy la luz del mundo y nosotros en él. Y esta palabra se cumple hoy en la persona, aquí tenemos esta imagen, de San Antonio de Padua. Si bien hijo de Lisboa, Fernando de Bullón, de familia noble y de familia emparentada con Francia, con gente de las Cruzadas. Famoso Godofredo de Bullón. Son familia, por lo tanto una familia, digamos, de nobleza. Y él ingresa en los canónigos regulares de San Agustín. Pasará a Coimbra, de Lisboa, donde nació. Y allí, ante el testimonio de la familia franciscana, recientemente nacida, y de los mártires, estos frailes que fueron martirizados en África, pues ante esto, él ingresará en la orden franciscana y tomará el nombre de San Antonio. De Antonio, naturalmente él fue santo, pero su nombre, Antonio, siendo el de Pila Fernando. Deseoso de ir a África, ir a parar a Italia, conociendo San Francisco y estando en los primeros momentos también de la orden, y llegando a ser una figura importantísima por el don de la predicación. Que era desconocido, porque tenía que predicar a otro fraile, en la Catedral de Orvieto, si no me equivoco, y entonces a falta, pues sube tú y habla. Y subió Antonio, y aquello fue absolutamente espectacular. Y a partir de aquí ya se vio el carisma que Dios le había regalado, lo mismo que la sabiduría teológica de que San Francisco le pide que enseñe a los hermanos teología. O sea que estamos delante de esta figura, vinculada al niño Jesús, y también en aquella realidad de Padua, donde él morirá, de aquí el nombre, de que no es escuchado, el que lleva muchos a la conversión, entonces como signo habrá los peces. El famoso milagro de las palabras que dirige San Antonio a los peces, que sacan la cabecita. Y vinculado como en su popularidad, uno de los santos más populares de la Iglesia, tenemos el pan de San Antonio, tenemos toda la realidad de las que buscan matrimonio, de las personas que han perdido una cosa que se pida a San Antonio para que la puedas encontrar. O sea que esto denota que esta figura es entrañable dentro del cuerpo de la Iglesia. Pero lo grande es su amor a Jesucristo, su amor a la Iglesia y su pasión por anunciar la buena nueva, la buena noticia a los hermanos y a los que están alejados y a los que son incluso herejes. Que él interceda por nosotros.